Mi tierra tiene montaña, mi tanfuego... Mira, yo creo que la inversión que ha hecho el gobierno a través de la puesta en práctica del 911, ahora expandido a la región norte, principalmente Santiago y Puerto Plata. Esto tiene un impacto inmediato para la seguridad turística porque la cantidad de equipos, la cantidad de vehículos, la cantidad de efectivos que se mueven a esa zona es extraordinaria. Por suerte, en el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos un cuerpo especializado de seguridad turística, que es Estud, y ese cuerpo especializado de seguridad turística ha sido considerado en América Latina como un ejemplo. Primero tenía el nombre de policía turística, PoliTur, pero esta policía, este cuerpo especializado de seguridad turística, trabaja en coordinación con todas las instituciones de la seguridad en la República Dominicana. Y eso hace que los sucesos que pueden ocurrir en cualquier ciudad del mundo, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en cualquier ciudad, pero cuando ocurre un hecho que afecta a un turista en la República Dominicana, se tiene como una noticia, porque esa no es la cotidianidad de lo que pasa en nuestro país. Yo creo que el hecho de que haya desarrollado 21 años consecutivos de trabajo, ininterrumpidos, nos dice a nosotros el esfuerzo, la dedicación, el trabajo que han desarrollado sus organizadores. Pero sobre todo lo que nos dice a nosotros es que este desarrollo en estos 21 años coloca a la República Dominicana en una situación muy especial y es el nivel de liderazgo que hemos logrado durante todos estos años. El hecho de que en el 2017 vayamos creciendo con unos niveles de crecimiento por encima de las proyecciones. En el 2017, en los primeros cinco meses, vamos creciendo a un 8%, en el mes de mayo crecimos 9.7%, casi 10%. Hemos recuperado un destino como es el caso de Puerto Plata, que hoy día es el destino turístico que más está creciendo, porque está creciendo casi un 15%, 14.5%. En el caso de Jarabacoa, ha vuelto con un nuevo desarrollo. Jarabacoa hoy está, sin lugar a dudas, en su mejor momento. Todos los proyectos de desarrollo hotelero y todos los proyectos de desarrollo de turismo inmobiliario están siendo un éxito en Jarabacoa. Y obviamente el gobierno también está haciendo inversión importante. Jarabacoa es el mejor destino de montaña que tiene el Caribe y es un ejemplo de lo que es el ecoturismo. Amigos de turismo y más, hoy estamos con una persona muy especial, un invitado especial. Como ya ustedes ya venciéndole, hoy seguimiento a todo lo que es las actividades del licenciado Luis Felipe Aquino, el cual hoy estamos celebrando la Bolsa Turística del Caribe. su 21 año consecutivo, celebrándolo aquí, con un gran éxito. Cuéntenos y felicidades una vez más. Muchas gracias, Jennifer, y felicidades a ustedes por ese exitoso programa que realmente ha tenido una gran aceptación del público televidente. Realmente, como tú bien sabes, este año una de las fortalezas ha sido la rueda de negocio, donde hay 50 delegados internacionales de diferentes países, desde México, todos de Centroamérica, el Caribe y países emergentes de Sudamérica. Luego la otra fortaleza es la realización del tercer congreso de turismo accesible, turismo para discapacitados. Es el segmento de mercado donde todavía nuestro país no está al nivel de poder recibir y tener las facilidades en las diferentes instalaciones de servicios para ese tipo de segmento de mercado, que es un gran gastador per cápita y que siempre está acompañado de familia y por lo tanto es un gasto grande. Para hacer una idea, solamente en Estados Unidos hay 55 millones discapacitados y gastan al año 13 mil millones de dólares en desplazamiento turístico y buscan siempre destino, que tengan las facilidades hoteleras para de aeropuerto, de restaurante, que tengan la sensibilidad para ello ir. Por ejemplo, los restaurantes en República Dominicana no les cuesta nada tener un solo menú, un solo menú en braille, no tienen que tener 10 ni 50, uno solo. En una gaveta, cuando llega una persona discapacitada, en cuanto a visión se refiere, pues le pueden llevar el menú en braille. Y luego los sordos también, en lenguaje de señas. Y luego las facilidades de las rampas, de los baños, de las habitaciones adecuadas para ese tipo de turismo. Realmente lo que se está logrando es crear una conciencia y sensibilidad en los actores del turismo en la República Dominicana, que yo entendemos que ha sido muy positiva y significativa. Hicimos una presentación hace varias semanas a Sonadores y realmente participan y patrocinan este tercer congreso de turismo accesible. Pero también nosotros integramos porque el turismo es una combinación de muchos elementos, de muchos atractivos. No solamente naturaleza, playa, congresos, convenciones, negocios, turismo de aventura, de golf, sino también el turismo gastronómico que genera la identidad cultural de un pueblo. Y nuestros sabores realmente son inagualables. Hasta tal punto que ya hay un movimiento para poner en valor la cocina dominicana. Yo creo que ha sido muy exitoso. El ministro lo refirió en sus palabras y él caminó por el área que va a hacer la rueda de negocios viendo las mesas con los nombres y numeradas de todos los establecimientos hoteleros que van a participar ya con cita preestablecida. El mínimo de citas cubiertas son 15, el máximo 20 y todas están cubiertas. Creo que vamos a tener que alargar una hora más el horario de las ruedas de negocios que es lo que genera el turismo hacia la República Dominicana. Excelente, señora presidenta. Y en esto, ya tenemos 21 años en la Fusión de la Fusión del Caribe. ¿Qué se espera para el año 2017 con los detalladores de diferentes países? Bueno, nosotros en una alianza estratégica con la Confederación de Organizaciones Turísticas América Latina, COTAL, estamos apoyando lo que está haciendo COTAL con el primer congreso de destinos o de países emergentes. Y eso es sumamente importante porque hay muchas oportunidades todavía, muchos nichos de mercado que trabajar. Ustedes que están en el área de la comunicación lo saben. Hay mucho, mucho que hacer porque como yo decía esta mañana en una entrevista en el Diario Libre que va a salir publicada el día lunes, en la tertulia que hace el Diario Libre con su director Adriano Tejada y luego con la subdirectora Inés Aispún, pues lo que deseamos que el turismo es una actividad humana hecha por el ser humano y para el ser humano. Por lo tanto, ponerle al turismo accesible es un apellido porque existe el turismo de aventura, el turismo deportivo, el turismo de salud, el turismo de congreso, se le pone el apellido según la apetencia del propio ser humano que quiere realizar y por lo cual se desplaza. Pero en el caso de la sensibilidad es que tenemos que pensar que hay muchos discapacitados, sean visuales, motrices, naturalmente intelectuales, que son seres humanos y deben tener las facilidades para no vivir entre cuatro paredes y no poder vivir en su entorno, ¿verdad? Y eso es lo fundamental. De verdad, les felice que yo quiero felicitarlo, porque realmente ustedes han completado una agenda con todo lo que tiene que ver el turismo de la República Dominicana sin dejar atrás de tener en cuenta cada detalle, cada rincón, cada espacio, en esencial lo gastronómico, que es bastante que me gusta, ya que aquí en República Dominicana tenemos plazos de dispositivos y especialmente cuando usted hace lo que es la playa gastronómica patrocinada por UNAPEL. Y realmente yo lo felicito porque esta agenda es bien amplia y yo sé que ha recibido y ya lo podemos ver por el grupo de personas que hay aquí, el cómulo de personas. Y realmente creo que en cada año usted ha cumplido con una meta que ayuda no solamente a la Bolsa Dominicana del Caribe, sino a la República Dominicana en sí, para el crecimiento nuestro. Que ese 16% que llevamos hoy en la República Dominicana de crecimiento es para que nosotros cada día más estemos más representados. Y usted es un merecedor de que uno lo felicite y que Dios lo bendiga fuerte para que usted continúe celebrando más años de la Bolsa Dominicana. Bueno, yo agradezco esa palabra tuya. Yo te diría, y ustedes lo saben, el equipo de ustedes jóvenes que están en un programa de turismo, que todo es constancia, perseverancia y trabajo. Todo es actitud positiva. Y yo he visto tu crecimiento, Jennifer, y yo soy que te quiero felicitar a ti, porque uno lo que está haciendo tan naturalmente es trasvasar a esa nueva juventud como ustedes, ¿verdad? Lo que se pueda de vivencia y experiencia. Así que yo los felicito a Turismo y Mar. Muchísimas gracias y felicidades de nuevo a ver, señores. Vamos a seguir disfrutando de lo que es la Bolsa Turística del Caribe y a ver todo lo que tenemos por aquí. No se pierdan cada detalle aquí en Turismo y Mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!